Le hemos pedido a Ronaldo que nos cuente en exclusiva lo que pasó en realidad en la habitación de ese hotel. A ver si así queda claro. Sé lo que hiciste y sabes lo que pasó con Ronaldo. Entonces, ¿le viste la pepitilla o no? Viñaron tres pipotes y me tocaron un poquito así la rodilla y claro, eso provocó que se levantara todo mi equipo entero, con los dos balones y todo, ¿sabes? Yo todavía no lo había enseñado al garbancito y claro, se creía que no tenía tiburón, pero llegó una amiga mía y lo lió todo. Pues sí, yo empecé haciendo el famoso número del pica pica y de repente él empezó a gritar diciendo que era un tío. Y yo, ¿cómo lo he descubierto? Por la pelusilla. Pobre Ronaldo, atrás quedan los días de vino y rosas cuando enamoraba a decenas de mujeres espectaculares. Yo todavía soy un machote y los colegas me han organizado una fiesta con chavalas buenorras. Están muy ricas todas, ya verás. Y aquí voy a seguir la señora Ronaldo, te lo digo yo, ya verás. ¡Abróchate! ¡Abróchate!